Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo Pero sin Jesús no hay iglesia Cualquier cosa que se oponga a Jesús Que vaya en contra de Jesús Que no incluya a Jesús No podemos aceptarlo dentro de la iglesia Porque la iglesia le pertenece a Jesús Todo se tiene que someter a Él Y si Jesús es la cabeza y nosotros o la iglesia es el cuerpo ¿Qué tenemos que entender? Lo primero, somos un solo cuerpo Somos un solo cuerpo Primera Corintios 12, del 12 al 20 De hecho, aunque el cuerpo es uno solo Tiene muchos miembros Y todos los miembros, no obstante ser muchos Forman un solo cuerpo Así sucede con Cristo Todos fuimos bautizados por un solo espíritu Para constituir un solo cuerpo Ya seamos judíos o gentiles Esclavos o libres Es decir, de los Andes o de la sabana Ricos o pobres De cualquier estilo O de cualquier equipo Todos somos un solo cuerpo El cuerpo no consta de un solo miembro Sino de muchos Si el pie dijera Como no soy mano No soy del cuerpo No por eso dejaría de ser la parte del cuerpo Y si la oreja dijera Como no soy ojo No soy del cuerpo No por eso dejaría de ser parte del cuerpo Si todo el cuerpo fuera ojo ¿Qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído ¿Qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo Como mejor le pareció Lo cierto es que hay muchos miembros Pero el cuerpo es uno solo Pero el cuerpo es uno solo